Los jóvenes han cambiado mucho respecto de quienes éramos jóvenes hace 20, 40 o 60 años. Las ciudades también y por supuesto las redes son un fenómeno reciente. No es la única razón por la que han cambiado los jóvenes y las ciudades. La percepción conjunta de lo espacial y lo comunicacional se vuelve más imperiosa con el avance de las tecnologías comunicacionales recientes. Puede diferenciarse la vida doméstica atravesada por la televisión, los computadores e internet de la vida urbana en la que los celulares transmiten datos íntimos y las cámaras de videovigilancia controlan los comportamientos más personales. Muchos de los movimientos que han hecho efervescencia en los últimos 3, 4 años en el mundo tienen que ver con ciudades y con redes. El propósito, la utopía de desplegar formas urbanas nuevas con innovación tecnológica conectadas globalmente depende a veces de cuestiones muy locales de las relaciones entre legalidad e ilegalidad, formalidad e informalidad. Son jóvenes que trabajan en forma interrumpida en las oportunidades que encuentran en un lugar y en otro sin garantías laborales ni seguros sociales. Estamos en una etapa en la que los jóvenes tienen más educación que sus padres, que las generaciones previas, pero tienen índices más altos que las generaciones anteriores, que las de sus padres y sus abuelos, de desempleo, de precariedad, de inestabilidad laboral y social. Sabemos que estos rasgos no son simples derivaciones del uso de las redes tecnológicas. Están inducidos también por la precariedad de los trabajos efímeros que logran, las exigencias laborales de ser autoempleables y estar disponibles todo el tiempo. La necesidad de completar los ingresos como artistas o editores independientes con los que pueden obtener otras tareas. La posibilidad de hacer carrera ha sido reemplazada por la posibilidad errática de desarrollar proyectos. Tres, cinco jóvenes se agrupan y dicen vamos a crear un sitio web, una página digital, pero aun cuando les vaya relativamente bien, es muy posible que algunos de ese grupo se desplacen a otro proyecto. O que el proyecto se caiga, seis meses no tengan trabajo, después reaparece otro proyecto, o viajan a otro país. En fin, esta experiencia de no carrera y solo poder hacer proyectos discontinuos, la idea de intermitencia, se ha instalado, observamos, no solo como modo de sobrevivir, sino como algo interiorizado en la subjetividad de los creadores, de los jóvenes. Como nos dijo un profesor que entrevistamos, estos jóvenes nacieron con internet en su cuarto, en su habitación. Son cosmopolitas, muy versátiles para desempeñarse en oficios diversos, usan intensamente las redes sociales para informarse y cooperar, anudando comunidades nacionales e internacionales donde consiguen trabajos y expanden sus productos. La trascendencia del contexto propio se manifiesta en la formación de redes transurbanas. Y cito el testimonio de una entrevistada española en Madrid, Margarita, dice Me has legado un mundo en el que lo más que voy a tener va a ser una habitación, vale. Nunca tendré un trabajo fijo, vale. Nunca tendré jubilación, vale. Pero quiero estar conectado, quiero acceso a la cultura, porque la cultura es abundante y como es abundante no me apliques ahí una escasez artificial.